Sí, sí, acaba siendo famoso pero en YouTube. Estos reportajes sin contenido son una cosa muy típica del verano. ¿Y sabes que otra cosa también es muy típica del verano? Sí. ¿Y le das temas al tuntún? Como acaba de hacer, exacto. Y también los falsos mitos del verano. Y el mito que traigo hoy es algo que ha hecho mucho daño. Es eso de que los bordes de las colchonetas cortan. ¡Uy! ¡Uy! Pero es que eso es verdad. Y además son heridas muy dolorosas, Ricardo. Solo comparables a los cortes en las boqueras que te hacía el envoltorio del flash. ¡Ay! Que parecía que estaba afilado. No digas bobadas. Si eso fuera verdad, veríamos todos los días cosas como esta. Ah, ah. Bueno, pues después de andar por encima de brasas y masticar cristales, voy con mi número más peligroso. Voy a lanzarme al borde de esta colchoneta. No, no lo hagas, papá. Es demasiado peligroso. Ya no tienes 20 años. Ya. Hija, es mi número estrella. No voy a dejar de hacerlo. Venga. Ponla ahí de... Así, de lado. Que corta más. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Papá, si es que las colchonetas las carga el diablo. Paco, ¿has preparado bocata para los niños? ¿Qué se me ha olvidado el cuchillo en Madrid? ¿Y con qué quiere falta el chorizo? ¿Con la nariz? Con la colchoneta, hijo, con la colchoneta, que parecen nuevos. ¡Hombre! Hola, Ike, lista pichurri. Niño, que ya está la merienda. Venga. Buenas. Hola, ¿líquidos, explosivos, cortaúñas? No, no. Pues pase, que tenga buen viaje. Gracias. ¡Ey! ¿Qué diablos? ¿Qué lleva la maleta? Abra la maleta ahora mismo. No llevo nada, no llevo nada. Una colchoneta, una colchoneta. Está armado. Al suelo, al suelo. Es que una colchoneta de playa de la barba. Le vuelo a la cabeza, cualquier sea. No me dejo otra opción. Se ha perdido una vida, pero ha salvado millones. Falsos mitos del verano. ¡Gracias!